Hoy nos hemos venido hasta la Escuela Castilla, aquí vive Sani Champara, el último de los fichajes a los que vamos a entrevistar porque ya hemos hecho un repaso por todos los jugadores de la plantilla, base de 18 años, muchísima proyección por delante es uno de los tres unos que están en la plantilla del Chocolate Strap a Palencia y bueno, la primera pregunta, Sani, ¿qué tal por Palencia? Me gusta mucho Palencia, es una ciudad muy pequeña pero muy bonito, hay gente, es muy amigable y me gusta muchísimo ¿Cómo llegas a Palencia? ¿Qué es lo que ocurre? Es que en verano jugaba con salción y jugaba una vez contra España y el entrenador de España era Joaquín y me ha preguntado dónde voy a jugar este año y yo he dicho que no, que no sé y después he hablado con mi agente me ha dicho que voy a fichar con Andorra pero voy a jugar salido este año en Palencia Luego profundizamos un poco por la historia de tu verano y por la historia de tus últimos años pero vamos a centrarnos en la actualidad porque bueno, muy buenas noticias por fin ayer se logra la primera victoria necesitada como el agua Sí, sí, hemos ganado nuestro primer partido y tenemos que mejorar muchas cosas y ojalá que desde ahora podamos jugar mejor y ganar muchos partidos ¿Cómo llevas lo de que sois tres bases para repartir los minutos? Es muy difícil para mí porque soy el más joven y tengo que trabajar más que otros pero me gusta mucho, me gusta cuando tengo que trabajar y luchar para mis minutos y creo que está bien, depende de quién juega mejor este partido va a jugar más Tú jugaste por ejemplo en el primer partido más de 20 minutos y en este has vuelto a jugar entre 10 y 15 más o menos, ¿qué tal de sensaciones? Está bien, yo sé que tengo 18 años y tengo que trabajar primero pues esto es una liga muy buena, esto es mi primer año como señor y tengo que aprender mucho Con el Barça, partido en el que, bueno, en la primera parte sufrís mucho por el rebote, ¿no? especialmente y bueno, después ya lográis mejorar y lográis ir dominando Sí, nuestro problema entre estos primeros 4 o 5 partidos es nuestro rebote porque siempre los otros tienen más rebotes que nosotros pero en segunda parte ayer hemos hecho muy buen trabajo y hemos ganado Tú eres un jugador con muchísimo talento ofensivo, con una capacidad anotadora muy alta de momento no están terminando de entrar las canastas, no sé cómo te sientes Tengo 18 años, todo esto es normal, no me preocupe porque tengo que trabajar, tirar mucho y no me preocupes Y seguir trabajando muchísimo, me imagino, y seguir ganando minutos partido a partido Sí, claro, tengo que ir poco a poco, primero mejorar en entrenamientos y después todo va a venir Y este viernes vuelve a haber partido por fin en casa, en el pabellón provincial de los deportes en el Adolfo Nicolás, en Villamuriel de Cerrato, ¿cómo ves a Palma? No hemos visto ningún vídeo sobre Palma, pero creo que mañana vamos a ver todo, a ver cómo vamos a jugar y necesitamos ayuda de gente de Palencia y os esperamos en Villamuriel ¿Cómo ha sido tu llegada a Palencia? Ya nos has contado cómo fue el proceso, como te preguntó Joaquín Pero bueno, tú llegas de jugar ese europeo sub-18 y hacer un muy buen papel Sí, sí, estaba en primer quinteto de torneo y el mejor anotador de torneo Pero esto es porque tenía muy buen equipo y me ayudan y tal ¿Dónde te has formado? Para que te conozcamos todos, cuéntanos un poco dónde has jugado tus primeros años Empezaba a jugar baloncesto con seis años en un equipo que se llama RIN en Bosnia y después fui a un equipo también en Bosnia, se llama Spars y con ellos jugaba Euroliga para juniors también que jugaba el año pasado con Madrid y ahí me han visto y después jugaba el europeo cuatro o cinco años y ahí empezaba mi carrera Bueno, muchísima proyección por delante, eres un base que si sigues avanzando los pasos pronto puedes estar en ACB en un par de años, no sé cómo lo ves tú Yo quiero jugar en ACB muy pronto porque creo que puedo hacerlo y creo que tengo esa calidad y tengo que trabajar mucho este año y ojalá que pueda hacerlo el año que viene Joaquín es un entrenador que, por ejemplo, en su paso por Lleida sacó a muchos jugadores nuevos, jóvenes que después han terminado o en ACB o dominando en LEV, siendo de los más punteros Sí, claro, sabemos que es un buen entrenador Estaba este verano con el sub-18 de España, ha ganado plata y sabemos que yo sé que tengo que aprender mucho de él y escucharle y trabajar mucho ¿Qué te parece la competición, la LEV Oro? ¿Muy igualada? ¿Cómo la estás viendo? Está muy bien, en España yo tenía muchas opciones, pero me gusta España mucho porque los jugadores corren mucho y es muy rápido y me gusta esto y creo que esto va a ser mi baloncesto ¿Cómo ha sentado la victoria a nivel anímico en cuanto a la moral? ¿Cómo os encontráis después de haber ganado por fin, cuatro derrotas primero? ¿Cómo estáis ahora? Todo esto es normal porque tenemos nueve o diez jugadores nuevos y no sabemos y creo que desde ahora podemos jugar mejor porque ahora tenemos que jugar mejor y primero tenemos que trabajar y mejorar muchas cosas porque hemos ganado ayer, pero hay muchas cosas que hemos hecho malo y tenemos que mejorar Pues seguir trabajando esta semana para el viernes, imagino, poder dar otra victoria a los aficionados Claro, jugamos en casa y tenemos que ganar esto pero vamos poco a poco, hemos ganado nuestro primer partido y tenemos que ir tranquilos, con mucho trabajo y eso es Ahora, Sani, lo que vamos a hacer es conocer, lo hacemos todas las semanas, un paseo por cómo usáis las redes sociales Tú ya has salido varias semanas porque eres activo en Twitter, en Instagram Sí, pero tenemos que dejar esto primero porque tenemos que trabajar mucho estamos aquí para el baloncesto y yo solo espero que trabaje mucho y ayude a mi equipo Pues bueno, muchísimas gracias por habernos atendido y nada, vamos para allá a ver cómo han sido las redes sociales del Chocolate Estrapa a lo largo de esta semana